Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidencia del gobierno con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y de Ministras. Pues aquí tenemos al trilero mayor del reino prometiendo ante el rey de España poniendo su mano derecha sobre un ejemplar de la Biblia curiosamente la misma mano con la que pone a diario una vela a Dios y otra al diablo sin sonrojarse le ha prometido que cumplirá, que cumplirá con sus obligaciones como presidente del gobierno con lealtad al rey que hará guardar y guardará respetando la Constitución. Curioso ¿verdad? Porque resulta que precisamente hoy ha prometido lo que precisamente ayer incumplió guardar y hacer guardar la Constitución sobre el resto ni hablo. Lo ha prometido por su conciencia y honor esto ya entiendo que mucha garantía la verdad es que no va a ser. Ayer se perpetró un acto absolutamente miserable que sus compañeros de partido, que sus socios aplaudieron en el Congreso de una forma sospechosamente marcial al más puro estilo coreano. Un aplauso que además tuvimos la oportunidad de descubrir ayer aquí en el Mundo al Rojo y nos llenó de estupor. Entre las muchas reacciones me quedo con la de Alicia Sánchez Camacho en la Asamblea de Madrid. Ustedes y los del Partido Socialista que hoy han aplaudido el gobierno más indigno y el jueves negro más indigno de la democracia española ¿saben por qué? ¿saben por qué? Porque ustedes no han vivido donde hemos vivido los independentistas que no nos han dejado vivir en libertad, que nos han hecho escraches a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestras amigas, a nuestros seres. Eso no lo han vivido ustedes. Lo hemos vivido los que hemos estado allí. Y si ustedes hoy, y si ustedes hoy reconocen que ese es un acuerdo democrático, se equivocan. Es el acuerdo de la desvergüenza, es el acuerdo de la indignidad, es el acuerdo que deja a jueces, a funcionarios, a españoles y a catalanes libres y democráticos en manos de los independentistas que además les van a engañar porque les odian a ustedes tanto como a nosotros, porque van a volver a declarar la unilateralidad de este país. Y ustedes hoy se han vendido, se han vendido al enemigo, al enemigo de España, porque ustedes pueden decir hoy aquí que han hecho un pacto democrático ilegítimo con aquellos que quieren romper España, que están diciendo que van a volver a hacer el referéndum. Señorías, ustedes hoy, a nosotros que nos gusta la fruta, ustedes hoy han tomado la manzana del pecado que les va a acompañar a lo largo de la historia. Sin ninguna duda, lo que ha sucedido en este país perpetrado por el señor Sánchez, por Pedro Sánchez, no se lo va a perdonar ni la historia ni España. Sí, Pedro Sánchez lo ha conseguido, ha conseguido volver a ser presidente, pero solo ha ganado una batalla, no ha ganado la guerra, porque España, ténganlo claro, España no se rinde. Bienvenidos a La Resistencia, esto es El Mundo al Rojo. Muy buenas noches a todos y ya les adelanto que el programa de hoy no les va a permitir ni levantarse a por un vaso de agua. Van a estar absolutamente pegados a la televisión, a cualquier dispositivo por el que esta noche estén compartiendo El Mundo al Rojo. Hoy para analizar toda la información y todo aquello que en rarísimas ocasiones otro medio puede contarles, contamos, como siempre, con nuestros colaboradores habituales. Carlos Cuesta, el periodista, uno de los periodistas Number One, Roberto Centeno, catedrático de Economía, Lucio Muñoz, empresario y escritor, Alfredo Perdiguero, subinspector de Policía, y Fernando Martínez Dalmau, abogado y empresario en el estudio, junto a Juan de Dios Ávila, presidente de Vox Guipúzcoa. Muy buenas noches, señores. Muy buenas noches. No les quiero ver cabizbajos, que la verdad es que no está el horno para bollos, pero no les quiero ver cabizbajos porque después de lo que ha sucedido ayer no cabe otra cosa más que levantarse y enarbolar el arma de la resistencia. Vamos a comenzar, quiero presentar hoy una noticia con la que quiero abrir hoy El Mundo al Rojo y que vamos a comentar posteriormente con profundidad, tanto con nuestros invitados como con Roberto Centeno, pero quiero presentárselo a todos ustedes. Militares retirados firman un manifiesto, es una exclusiva, esto es una noticia de hoy a la una de la tarde, firman un manifiesto donde reclaman al ejército que destituye al presidente medio centenar de antiguos cargos, piden a los responsables de la defensa del orden constitucional, el cese de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones. El texto acusa al presidente del Tribunal Constitucional de falta de neutralidad en procedimientos para la integración de una organización terrorista como partido político. Medio centenar de altos mandos militares retirados acaban de elaborar un manifiesto al que ha tenido acceso info libre, nosotros desde El Mundo al Rojo nos hacemos eco y que posteriormente han publicado en la web de la Asociación de Militares Españoles donde reclaman al ejército que destituya al recién investido presidente y se convoquen de manera inmediata elecciones generales. Repito que será una noticia que nos reservamos para analizar profundamente casi en la última recta final del programa, pero que quiero presentar hoy a los telespectadores y desde luego dar una pequeña vuelta de opiniones o de impresiones con nuestros invitados en el estudio. Yo creo que lo más relevante no es esta nota de 50 militares retirados, yo creo que lo más importante ha sido la nota del Consejo General del Poder Judicial que directamente estaba diciendo que en el caso de tramitarse la amnistía y de aprobarse en el Parlamento se habría roto el Estado de Derecho, se habría roto la separación de poderes. Eso yo creo que sí que es realmente lo más gordo porque jurídicamente lo que se está diciendo es que en España habríamos destruido el Estado de Derecho y las garantías, habríamos dejado de ser libres e iguales, significaría el nacimiento de una casta política que está por encima de la ley, mientras al resto de los españoles tenemos que cumplirla y además tendremos que cumplir la que ellos quieran, no la correcta, la justa. Entendamos que ETA e H. Bildu es uno de los apoyos fundamentales del gobierno. Yo creo que más que esta nota que yo creo que lo que quiere alimentar sinceramente es el uso del golpe de Estado, no, no, es que el golpe de Estado lo ha dado el PSOE, el golpe de Estado el que ha roto la separación de poderes, que es lo que hizo Hitler, lo que hizo Stalin, lo que hacen todos los dictadores a lo largo de la historia, que es quedarse absolutamente con el poder ejecutivo, legislativo y judicial, ese es el denominar común de una dictadura, eso es lo gordo y eso es lo que ha denunciado el Consejo General del Poder Judicial. Dalbao. Bueno, esto es evidente, estoy de acuerdo totalmente, lo que ha dicho el Consejo General del Poder Judicial es importantísimo, posiblemente lo que vaya a decir Europa referente al terrorismo y referente al tema de la amnistía está en ciernes y lo tendremos que ver y también va a ser muy importante, puesto que en este momento está ahí, digamos, el juego de la pelota, la tenemos en Europa, aquí ya no tenemos nada más que decir porque el golpe está dado, el gobierno se va a conformar este fin de semana y Sánchez ha hecho la pantomima de jurar ante su majestad el rey. Pero con esto quiero decir que evidentemente es que es todo España, es un clamor, es un clamor popular, es un clamor empresarial, es un clamor absolutamente de todas las instituciones, es un clamor absolutamente de todo el pueblo, en defensa de nuestra territorialidad, de España, de los ciudadanos, de sus derechos, absolutamente en defensa de lo que representa la unidad, sobre todo la unidad y la igualdad entre todos los españoles. Que este gobierno indominioso entre separatistas y terroristas y evidentemente izquierdistas viene a acabar con todos nosotros. Quizá lo más importante es lo que vamos a vivir a partir de ahora, porque esto no ha sido nada más que un anticipo de todo lo que va a venir. Estamos viendo como las revueltas están en la calle, estamos viendo como cada uno de los sectores en los que nos encontramos se está manifestando pública y además por escrito en contra de las determinaciones que está tomando este gobierno y además en contra de este gobierno. Y además de todo esto, decirte Sánchez me gusta la fruta y Sánchez dimisión. Por cierto, y a este comentario Dalmau leíamos esta mañana en la prensa como con ese gracejo de los madrileños están haciendo llegar a la presidenta de la comunidad, a Isabel Ayuso, un montón de cestas de fruta que se ha convertido ya en un auténtico grito de guerra. A mí me gusta la fruta, inevitable, desde luego. Volver a recuperar esa jura, que es más un insulto a la inteligencia, ver a Sánchez prometer ante el rey respetar lo que no ha sabido respetar, cumplir y hacer cumplir la constitución que ha rendido al independentismo. Y también quiero pedir una opinión, quiero que veamos el rostro del rey. La prensa ha destacado en algunos momentos el rostro del rey. No, teníamos un vídeo, pero efectivamente me han comunicado mis compañeros anteriormente que por algún problema no se podía ver, es un fallo mío, discúlpeme. Pero bueno, hemos seguido desde luego a Sánchez y hemos visto la cara de Felipe VI. Es que a lo que hemos asistido es a una obra de teatro. Es decir, un presidente que dice que tiene el doctorado y que se ha verificado que el trabajo de doctorado está copiado, o sea que no es suyo, mintió. Un presidente que dijo que nunca pactaría con ETA e H. Bildu, que nunca pactaría con Esquerra Republicana y con Junts, que si venía Puigdemont iría al juzgado inmediatamente y si el juzgado dicta, a la cárcel. Pues no, porque volverá y volverá con escolta. Volverá con escolta. Un prófugo volverá con escolta. El problema es que el apoyo del gobierno de Pedro Sánchez son todo delincuentes. Es decir, o gente que ha estado involucrada en actos terroristas o bien en golpe de estado y en malversación de fondos. Es decir, que todo español de a pie, independientemente de la ideología que tenga, pero que sea una persona honrada, ya está en peligro. Y ya está en peligro porque además este gobierno va a suprimir la separación de poderes. Va a coger absolutamente y controlar absolutamente el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Es decir, va a emitir las leyes, va a interpretar las leyes y va a ejecutar las leyes como él considere. Si evidentemente en el gobierno, en el apoyo del gobierno, son gente involucrada en actos terroristas, gente involucrada en malversación de fondos, gente involucrada en dar un golpe de estado, gente que está diciendo que quiere destruir a España y va a formar parte del gobierno de España para destruir a España con los fondos, con el dinero, con nuestros impuestos para que destruya España, que nadie espere langostinos. El hombre justo está en peligro. Bueno, exactamente, no hemos hecho nada más que verlo en el prólogo de la amnistía, ¿no? Tan cacareada amnistía que no es otra cosa que el instrumento para dar el golpe de estado quitando nuestras libertades y acabar con la unidad nacional. Verdaderamente es un disparate, ¿no?, lo que nos encontramos aquí. La pantomima de esta mañana ante el rey, pues bueno, no deja de ser una más de las que vamos a sufrir y de las que vamos a tener durante lo que dure este maldito gobierno, ¿no? Yo, evidentemente, quiero acentuar precisamente lo que vamos a ver o lo que estamos viendo. La amnistía no es nada más que en este momento, tanto el prólogo como todo su articulado, no hay más que leerlo y no hay nada más que analizarlo, no es nada más que un golpe tremendo directamente, ya no solamente contra nosotros, sino contra el Estado. Y además, no representa otra cosa nada más que la destrucción, no solo de España, sino de la unidad jurídica de Europa. Europa se está haciendo eco, la investidura del nuevo presidente de gobierno, el mayor trilero de España, ha sido motivo de crítica y hasta de mofa. Les pongo un ejemplo, una televisión, para no cansarles de las diferentes que se han hecho eco, la francesa. Decían que Pedro Sánchez la vergüenza y en ese programa de televisión, la presentadora, un colaborador, perdón, estaba comentando a todo lo que decía que no, refiriéndose a Sánchez. Ha dicho que sí por siete votos y alegando que así paraba la extrema derecha, amnistiado a un ultranacionalista de extrema derecha para aliarse con él. Hemos visto también como desde en Roma, en el Coliseum, tenemos un vídeo absolutamente soberbio, donde podemos ver la manifestación que tiene lugar en el Coliseum romano. ¿Solamente puede parar este golpe Europa? Bueno, en este momento sí, o directamente que limita, que es lo que tiene que hacer el señor Sánchez y este gobierno, que se va a formar el lunes o el martes. Pero evidentemente en este momento sí, en cuanto al terrorismo, evidentemente hay una doctrina en Europa y referente a la amnistía también hay esta doctrina. De hecho, las últimas noticias que tenemos es que evidentemente, junto con Hungría, Polonia, etc., Europa va a investigar qué es esto de la amnistía. Porque no deja de ser sorprendente que un país democrático, un país en pleno siglo XXI, un país unido y un país que forma parte de la Unión Europea, pues tenga que establecer una amnistía en virtud de un delito que no existe, de borrar el delito y de amnistiar, o sea, de hacer absolutamente que los que quieran acabar con ese país sean los que estén gobernando y acaben directamente con nuestros derechos y libertades fundamentales, sean los que vayan a dar el golpe de Estado. Estos ecos que os estoy trayendo de Europa, de ahí la pregunta que formulaba, si Europa es la única que puede parar este golpe, estas manifestaciones que están teniendo lugar, la que estamos viendo en el Coliseo, el hecho de que de pronto un programa de alta audiencia en Francia se expresa en estos términos. También, por ejemplo, uno de los diarios más rotundos, el Financial Times, ha publicado un durísimo artículo contra Sánchez diciendo que amenaza el imperio de la ley. En medio de este escándalo provocado por la ley de amnistía que ha propiciado la reelección de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, este periódico ha publicado un artículo de opinión en el que alerta de la amenaza al imperio de la ley que encierra el acuerdo suscrito por el Partido Socialista con las formaciones separatistas catalanas. Esta es la columna que lleva la firma de Miriam González, denuncia que la mayoría de los artículos publicados en la presa internacional destacan que la extrema derecha no tocará poder en España, pero no caen en la cuenta de que el acuerdo de investidura rompe principios esenciales del Estado de Derecho que jamás deberían verse comprometidos en la democracia madura. La consecuencia de largo plazo derivado de este acuerdo de corto plazo puede ser muy seria, tanto para España, ojo, y aquí va lo importante, amigos, tanto para España como para la defensa de la democracia, y esto es verdaderamente importante, la defensa de la democracia en toda Europa. Financial Times. Lucio, Lucio Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches. Encantado, como siempre, de participar en tu programa. En tu programa, en el Mundo al Rojo. Estaba haciendo un repaso para los telespectadores y para nuestros colaboradores de cómo Europa está integrando en sus programas críticas, incluso mofas, sobre lo que está sucediendo en España, y acabo de traer este artículo del Financial Times. Sí. Bueno, en principio, el Financial Times lo que básicamente acredita es que se está dando un golpe de Estado. ¿Por qué es así? En principio, según este artículo, pues… ¿Se oye bien, María Jesús? Perfectamente, Lucio. En principio, esta ley de amnistía, este acuerdo entre Junts, entre la ETA y entre el PSOE, pues incumple siete artículos de la Constitución Española. Por ejemplo, el artículo primero, que determina que los ciudadanos y los poderes públicos tienen que estar sujetos a la Constitución Española, y lo que representa el Estado de Derecho. El artículo 9.3, que es el principio de legalidad. El artículo 14 y el artículo 149.1, que es el de la igualdad de todos los españoles. El artículo 62, que prohíbe los indultos generales y la amnistía, según jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El artículo 17, que alude a la independencia judicial. Y, por último, el artículo 139.1, en el cual se determina que todos los españoles tienen los mismos derechos. Pero también, María Jesús, también incumple esta ley de amnistía, este acuerdo entre Junts, sobre todo entre Junts y el Partido Socialista, porque recordemos que los acuerdos entre Junts y la ETA, es decir, Bildu, muchos de ellos no se saben. Están tapados. Ya lo sabremos a lo largo de la legislatura. Decía que también incumple la ley de amnistía, y este acuerdo entre el PSOE y el resto de sus socios, el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que alude a la obligatoriedad de todos los países miembros de la Unión de respetar la democracia y el Estado de Derecho. Pero, sobre todo, este artículo se refiere a un concepto bolivariano, un concepto venezolano, que se introduce en todas las repúblicas bolivarianas, o en las cuales desaparece la democracia y el Estado de Derecho. Por ejemplo, la de Hugo Chávez. El concepto es lawfare. El lawfare traducido es guerra judicial, pero lo que persigue este término es a los ciudadanos, persigue judicialmente a los ciudadanos por ideas políticas. Esto es lo que pretenden los independentistas, que en el juicio del 1 de octubre las sentencias condenatorias evidentemente se transformen. Es decir, los jueces son los culpables porque han perseguido a estos independentistas simplemente por sus ideas políticas, no porque hayan cometido delitos. Esta es la base de la ley de amnistía. Por tanto, rompe el Estado de Derecho completamente y la división de poderes. En España la división de poderes dejaba mucho que desear, porque no ha sido una división de poderes perfecta, pero sí que había una cierta división, la cual se carga totalmente este término, lawfare. Y, por supuesto, también lo que alude igualmente este artículo es a los distintos pasos que van a seguir para implantar una dictadura comunista, al estilo, repito, de Venezuela. El primer paso es la ley de amnistía, que pretende también, evidentemente, romper la alternancia de poder. Es decir, que la derecha no vuelva a gobernar nunca jamás, básicamente porque hay un pacto entre los independentistas y el PSOE y la izquierda, los comunistas también, porque el PSOE ya es comunista, que lo impide. Lo que pasa es que en España es más grave todavía que en otros países porque aquí se rompería el país. Lucio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Muy buen fin de semana. María José, si me permites un último apunte. No voy a detallar los pasos porque no tenemos tiempo, pero sí que voy a decir que hay una cierta esperanza, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La única vía para parar este golpe es que los jueces que tengan que aplicar la ley de amnistía planteen una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta cuestión prejudicial, pues lo que se basa es que si es contrario al Estado de Derecho, esta cuestión, pues el Tribunal Europeo paralizaría el proceso. Y esta es la única vía para que se pare el golpe, además de las manifestaciones que visibilizan el golpe de Estado. De todo esto tenemos preparado hablar esta noche. Muchas gracias, Lucio Muñoz. Un saludo. Fijaros cómo se refieren a nosotros. En este periódico dice el país ibérico que se ha consolidado como una democracia de éxito desde 1978, habiendo completado una transición que a menudo se cita como modelo a seguir. Me salto unos párrafos y dice Sánchez ha encontrado la coartada perfecta para socavar la independencia judicial y el imperio. Bueno, yo aquí quería decirle dos cuestiones importantes. También va directamente contra el artículo segundo de la Unión Europea en el momento que habla de los valores de justicia y de igualdad. De igualdad jurídica, de igualdad ante la ley, etcétera, etcétera. Y el artículo 19, porque serán los tribunales de justicia de la Unión Europea, tanto los específicos como los generales, los que impondrán y tendrán que asumir esa justicia. No lo pueden hacer los territorios y no lo pueden hacer directamente unas personas que en virtud a un decreto de amnistía, sea de donde sea, venga donde venga, sea Polonia, sea Hungría o sea Cataluña española, pues no la quieran imponer. Y ataca directamente a estos dos artículos, al artículo 2 y al artículo 19 del Tratado de la Unión Europea. Con lo cual está atacando directamente lo que representa la base de la Unión Europea, lo que representa la base de la unidad nacional y lo que representa la base de la igualdad jurídica de los españoles ante la ley. Pues sí, Europa se está haciendo eco. Hay asociaciones que le han dado una gran pitada a la investidura de Sánchez. Disculpar la no presencia de la ministra. Está en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Era obvio que no podrías. ...de la inversión de investidura. Me consta que ya ha sido elegido el presidente Sánchez por 179 votos. Desde aquí mi felicitación... Vamos a actuar con respeto. Desde aquí mi felicitación en esta votación democrática en el Parlamento de España. Vamos a pedir respeto, por favor, al público. Estamos en una... Enorme pitada contra Pedro Sánchez. Era un acto con empresarios y el secretario de Estado de Transportes, David Lucas, que aprovechaba en ese acto para trasladar a los asistentes que efectivamente el presidente, que Pedro Sánchez volvía a ser presidente. Enorme pitada, como pueden comprobar. Yo creo que lo más importante y yo desde luego lo que querría transmitir es la gravedad del momento actual en el que estamos. Yo creo que la mayor parte de los españoles o una gran parte de los votantes españoles que han votado al Partido Socialista Obrero Español no son conscientes de la situación tan grave en la que estamos. No es un tema de ideologías. Hay una persona, Pedro Sánchez, que va a romper el Estado de Derecho rompiendo la separación de poderes. Ese es el único común denominador que tienen absolutamente todas las dictaduras. Es tan grave el momento que hay que recurrir ni más ni menos que Europa. Es tan grave el momento que ahora mismo las manifestaciones multitudinarias que se están dando en Madrid, en Badajoz, en Valencia, en Zaragoza, incluso en San Sebastián, aunque esa es menos minoritaria, porque hay mucho miedo, porque ahí está ETA, y saben que está ETA, esas manifestaciones multitudinarias las están acallando la violencia policial conculcando el artículo 21 de la Constitución que voy a leer porque es lo que ahora mismo el Estado, socios, ETA, colpistas, están intentando evitar en las calles. El artículo 21 de la Constitución hoy en día vigente dice, se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará de autorización previa. Y estamos viendo como policías secretas infiltrados en las manifestaciones y los documentos ahí están gráficos, lo pueden ver en el periódico de la razón, por ejemplo, lo pueden ver en el debate, lo pueden ver en muchos sitios porque ya ha salido, como esa policía está increpando a la policía intentando generar violencia y en el momento que se desencadena la violencia que esa policía infiltrada ha generado y carga a la policía, esos mismos policías empiezan a detener a los manifestantes que son familias, que es gente mayor, que son menores de edad. Es decir, la gravedad de la situación es que realmente ya la disidencia, y es el discurso de investidura de Pedro Sánchez, en el que dice literalmente que no tiene ninguna legitimidad de gobierno la oposición. Es decir, que única y exclusivamente va a poder gobernar España, ETA, Bildu, Esquerra Republicana, que han robado, malversado fondos y ha dado un golpe de Estado, Jusper Cataluña, que está prófugo el presidente, que ha robado, que ha malversado fondos y que ha dado un golpe de Estado. Esa gente es la única que parece ser que tiene legitimidad para gobernar y van a tomar el control del Poder Judicial. Señores, esta es una dictadura. Juan de Dios acaba de leernos ese artículo de la Constitución que nos protege y tenemos ese derecho, ¿verdad?, de reunión. Sin embargo, no sucede así en las calles de Madrid, Marlaska, amnistía, los abusos policiales, no amnistía, los abusos policiales de Ferraz, ni una sola investigación de oficio. Vamos a ver algunos de los vídeos de lo que ha sucedido en Ferraz y las calles aledañas, esos abusos policiales absolutamente brutales y Marlaska, el ministro de Interior. Aquí también vuelve a jugar a la amnistía. Decía Juan de Dios, no le escuchaban ustedes, yo sí porque estoy en el plató. Familias, familias enteras, es lo que hay allí, ¿verdad? Me consta que ayer en el Mundo al Rojo tuvieron la oportunidad de ver las cargas policiales y los detenidos que tuvieron lugar nuevamente en el mismo lugar, en el mismo lugar de siempre, en Ferraz, siete fueron los detenidos anoche. Entre ellos dos periodistas, pero más el Mundo y otro del Español. La presa también está en riesgo. Lo que hay que decir, además, muy importante, que los derechos, aparte de los que has leído en el artículo 21 de la Constitución, son los de reunión, manifestación y libertad de expresión. Repito, reunión, manifestación y libertad de expresión. Si comunicamos las manifestaciones es por la gran cantidad de gente que pueda haber para que haya servicio de orden, etc. Pero repito, son derechos y libertades fundamentales básicos de una sociedad moderna y de un país democrático. Reunión, manifestación y libertad de expresión. Y lo que se está haciendo es coartar esos derechos directamente, acabar con la Constitución y acabar con los derechos y libertades fundamentales de los españoles. Siete detenidos en la primera manifestación después de la investidura de Sánchez. Y permítanme que les traslade el testimonio de algunos jóvenes que sintieron la brutalidad policial cuando ellos empezaron a sumarse. Me dicen que no podemos ver este vídeo. Vamos a ver a Ortega Smith, que cansado, harto y aburrido de la situación que estamos viviendo. La verdad es que dio un paso al frente. El sonido no es muy bueno, pero podemos encontrar sus palabras rotuladas. Escuchen porque fue a la manifestación y fue a observar. La verdad es que tenemos información de que dentro de una manifestación pacífica, por lo visto ha habido hechos puntuales de actuación por parte de sus unidades y algunos de sus agentes que podríamos decir que se han extralimitado en la fuerza. Entrarían dentro de lo que se denomina en el Código Penal un abuso de autoridad. Entonces, bueno, esta es mi identificación como diputado nacional. Nosotros en el día de hoy vamos con todo el respeto y con todo el cariño y con toda la admiración que tenemos a la UIP por su magnífico trabajo. Vamos a hacer una labor muy sencilla. Es, como diputados nacionales, observar el cumplimiento estrupuloso de la ley. Que es tan sencillo como decir que ni puede haber un manifestante violento ni puede haber un agente que se extralimite en sus funciones. Es decir, que han un abuso de la fuerza. Ninguna de las dos cosas son legales y por tanto no se puede hacer. Supongo que en eso estará usted totalmente de acuerdo. Pues entonces, nosotros, ya le digo, nos acompañan algunas cámaras que van a estar muy pendientes toda la jornada de todos los dispositivos, de todos los agentes. Que esto no significa en modo alguno una actitud por nuestra parte ni acusadora, ni lo contrario, ni complaciente. Simplemente observadora. Observar significa tomar identificación. Salieron familias, salieron niños, salieron ancianos, salieron jóvenes. Eran manifestaciones absolutamente pacíficas hasta que alguien no lo soportó. Ese alguien naturalmente está en el Ministerio de Interior. Bueno, está en la presidencia en estos momentos y decidió que en las calles iba a haber bronca. Es así. Si es que han seguido además las imágenes y en las redes. Sí, sí. En este programa las hemos visto durante toda la semana. Que hoy, por ejemplo, la gente que se vaya a manifestar en Madrid, en Ferraz, pues ya se da a buscar a Willy porque están publicadas las fotos de los policías secretos que han generado violencia porque se ven en imágenes esas personas cómo generan violencia y acto seguido cómo empiezan a detener. Son incitadores. Incitadores a la violencia desde el Estado. Esto es lo más grave que se está produciendo en España desde, yo diría, desde la guerra civil. Es de lo más grave que está pasando. De lo más grave que está pasando. Esto solamente lo vamos a parar, sinceramente. Acudiendo, desgraciadamente, porque ser una democracia tutelada, sinceramente, a mí me duele en el alma que tengamos que ir a Europa a que nos ayude a arreglar lo que nosotros tendremos que arreglar aquí. Y esto lo pararemos en la calle. De forma pacífica. Pero plantándonos todas las familias, abuelos, padres e hijos en la calle. No nos vais a callar. No nos vais a robar. No vamos a permitir que terroristas como Tegui o Comercia Azpurua, que está en el Congreso, que fue condenada por formar parte de la banda terrorista ETA, gobierne sobre nosotros. No lo vamos a consentir. Y para eso vamos a estar en la calle. Para eso vamos a estar en Europa. Para eso las instituciones honradas, los hombres españoles que están en esas instituciones honradas, ya están hablando. El Consejo General del Poder Judicial, los abogados del Estado, los inspectores de Hacienda, todos ellos están hablando y están diciendo que se está rompiendo el Estado de Derecho, se está rompiendo la separación de poderes. Es el inicio de una tiranía formada por Partido Socialista Obrero Español, por ETA, EH Bildu, y por los golpistas y malversadores de fondos, o sea, robar de Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. A eso es a lo que nos estamos enfrentando. Y por eso estaremos en las calles, como en el 2 de mayo. El próximo 18 tenemos nueva convocatoria, 18N. Y además de anunciar la dirección política de todas estas órdenes que está llegando, repito, la dirección política a través de las delegaciones de gobierno, de las nuestras, de las que formamos, somos soberanos, porque la soberanía nacional reside en el pueblo, esa dirección política de toda esta izquierda y de todos estos independentistas y que nos están gobernando para que las unidades de la policía también intervengan directamente indiscriminadamente, repito, no selectivamente, sino indiscriminadamente contra los que están haciendo uso de sus derechos y libertades fundamentales como son la reunión, la manifestación y la libre expresión. Y cuando revientan manifestaciones, a veces hasta disimulan un poco, porque me gustaría que vieran estas imágenes como unos encapuchados, porque las familias, los jóvenes, los niños, los ancianos, no van encapuchados. Por favor, miren qué hacían estos encapuchados en la manifestación de Ferraz. ¿Desde cuándo? O sea, en Madrid, las personas que han salido pacíficamente van a llevar una bandera de Gora Euskadi. Yo estaba enseñando en este momento fotos que tengo en el cual se ve todo el grupo de la policía con alguna extensible en la mano y que luego entran dentro de lo que es la manifestación. Entiendo que serán de la Brigada de Información o bien de la Brigada Provincial o de la Brigada Central de Información. Pero con esto quiero decir que es que lo que estamos denunciando es la verdad. El pueblo español que es soberano de su nación, de sus derechos y además puede utilizarlos como son lo que estoy diciendo yo, derecho de manifestación, derecho de reunión y derecho de libertad de expresión, se está viendo coartada sistemáticamente por las órdenes políticas y además de estas órdenes políticas de la policía que en este momento está interviniendo indiscriminadamente contra los ciudadanos. Ese es el verdadero problema. La familia del Mundo al Rojo también se siente afectada. Gabriel Araujo, un colaborador pues muy querido y muy respetado en este programa y en esta cadena. Como saben, perito informático forense fue agredido por la policía y tuvo que ir a urgencias y tienen los riñones, pobrecillo mío, al Jerez. O sea, una persona que fue poco después de entrar para el Mundo al Rojo con Jesús Ángel Rojo y la verdad es que es tremendo ver lo que están viendo nuestros ojos. Consecuencias de esa investidura y lo que todavía nos va a rondarse anteriormente decía que lo que está sucediendo en España está trascendiendo las fronteras, está siendo parte de los contenidos de televisión de países europeos y también está en grandes, importantes cabeceras de periódicos. También la ofensiva catalana está dando que hablar porque Aragonés anda cacareando en la CNN y en la BBC que ya se está trabajando en el referéndum de la autodeterminación. Es decir, que el presidente de la Generalitat pues parece ser que no pierde mucho el tiempo, ¿no? Bueno, pero si es que en el mismo debate de investidura se lo han dicho a la cara, pero si es que esto es, por eso decimos la gravedad, si por eso estamos diciendo la gravedad de la situación. Es que la gravedad de la situación es que gente que son criminales, delincuentes, que Merche de Perú ha estado condenada por apología del terrorismo, que Otegi estuvo en la cárcel por un secuestro y tiene pendiente todavía causa por un asesinato y por otros ocho secuestros. Es que no estamos hablando de gente buena, estamos hablando de gente que es profundamente mala. Y se lo han dicho en el debate de investidura, han dicho, nosotros no renunciamos para nada a ser nación, nosotros no renunciamos para nada al referéndum. Es que eso es lo que ha pactado el Partido Socialista Obrero Español, que ni es obrero ni es español. Eso es lo que ha pactado. Por eso la gravedad. Porque para poder hacer eso tienen que conculcar la Constitución. Y como no tienen tres quintas partes del Congreso, lo que están haciendo es tomando las instituciones para que de forma mentirosa, y no cuento nada nuevo, es que tenemos un presidente del gobierno que es mentiroso, es que hasta la tesis doctoral es mentira. Es que toda su vida es mentira. Yo no sé si su mujer es mujer. O sea, es que es todo mentira. Es todo mentira en este señor. Entonces, esta es la gravedad de la situación. Se está rompiendo el Estado de Derecho. Estamos poniendo en grave peligro la democracia española. Y esto no es de ideología de derecha o de izquierdas. Es de dignidad y de libertad. Por eso, todos los españoles tenemos que estar en la calle. Vamos a recordar el pacto encapuchado que Sánchez ha prometido a Bildu. Cumplir la Ufer por torturas y Euskal Herria Nación. Bildu da, por hecho, además, el apoyo del PSOE a Otegi para ser lendacari tras el apoyo a la investidura. Esta sabía que a Dios le va... Bueno, es que esto es lo que pactó ETA con Zapatero. Insisto, prácticamente en todos los programas. Está escrito en el libro de Guiguren, que era miembro del Comité Ejecutivo Federal del Partido Socialista en tiempos de Zapatero, que es cuando pactaron con ETA. Y está escrito en el libro ETA, las claves de la paz. Ahí está. Y es lo que está sucediendo. Es que esto está pactado. Y por eso, en todos estos años de gobierno socialista, han ido tomando las instituciones. Porque las instituciones son la única garantía que tenemos de que haya un equilibrio de poderes. De que no haya alguien que tenga el poder absoluto. Entonces han ido tomando la Fiscalía General. Una exministra del gobierno de Pedro Sánchez. Menuda independencia tiene. Es que hay un conflicto de intereses absoluto. Es que en cualquier empresa no puede haber un conflicto de intereses. Es decir, si una persona tiene que hacer una compra y resulta que el proveedor o uno de los proveedores es familiar suyo, esa persona no puede tomar la decisión de a qué proveedor va a hacer la compra. No puede. No puede. Es que hay un compliance, hay un cumplimiento. Está obligado por ley ese conflicto de intereses. Y aquí resulta que tenemos una Fiscal General del Estado, Fiscal General del Estado que trabaja para todos los españoles, que es exministra del gobierno de Pedro Sánchez. El CIS, el INE, el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial que estaban presionando al límite al Partido Popular que casi dobla, menos una que no ha doblado, casi dobla para tomarlo. ¿Por qué? Porque lo que quieren es mentir. Es decir, que la Constitución diga lo que no dice. La soberanía reside en el pueblo español. Toda la soberanía, no un trocito, toda la soberanía pertenece a todo el pueblo español. No es patrimonio del terrorista Otegui, no es patrimonio de la terrorista Mercheiz Purúa, no es patrimonio de Juan de Dios Dávila. Es patrimonio de todos los españoles, de absolutamente todos los españoles. Y eso es lo que está en riesgo. Y eso es lo que durante todos estos años han ido programando. Porque no lo olviden, para montar una empresa, dependiendo de los socios, tienes la empresa que quieres tener. El proyecto que buscaba Pedro Sánchez necesitaba de terroristas, de golpistas y de malversadores de fondo. Malversar fondo es un eufemismo para decir a alguien que ha robado, que ha utilizado el dinero que estaba destinado para algo que era público, o sea, suyo y mío con nuestros impuestos, que han dedicado algo para lo que no se podía dedicar. Vamos, robar. No sé qué opináis. Ante esta situación, el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, que bueno, vamos a evitar comentarios porque de aquellos polvos estos lodos, es así, ¿no? De aquellos polvos estos lodos. Reivindica el artículo 155 frente a la amnistía de Sánchez. Dice que la pacificación consiste en aplicar la ley. No sé qué opináis. La mayoría parlamentaria, señoras y señores, puede mentir y decir que los responsables del golpe independentista de 2017 fueron los jueces por aplicar la ley o pásmense por el esperpento que fui yo mismo. En España hay libertad de expresión hasta para las mentiras más grotescas, pero lo peor de esas mentiras que busca justificar un plan deliberado para socavar la independencia de la justicia en España. Pues en cualquier caso, aquí tenemos anotado en prensa que está planteando aplicar, poniendo en valor el efecto que tuvo la puesta en marcha del artículo 155. Vamos a recordar en el año 2017, medida que, por cierto, Sánchez respaldó tras el 1 de octubre. Sánchez respalda en 2017. Sánchez aplaude al rey cuando el rey, yo creo que es la primera vez que verdaderamente llena de esperanza, los corazones de España, cuando salió con aquel discurso fantástico, Sánchez estaba ahí. Bueno, además es que lo que hemos visto ha sido la abyección precisamente de la ley, porque todos entendíamos que el 155 era de aplicación en el concepto máximo de rebelión o de sedición rebajada, que es lo que nos hemos encontrado. Y todos dijimos en su momento, si no cabe jurídicamente dentro de la rebelión, ¿dónde cabrá? Pues una sedición rebajada, que fue lo que tuvimos. Y a partir de aquí, ¿qué ha venido? El indulto generalizado, que no cabía dentro de nuestro artículo 62. Y a partir de aquí, ¿qué ha venido? Ha venido el resto. Ha venido la amnistía y va a venir directamente lo que va a representar la autodeterminación y la separación y la destrucción de España. Y esto es a lo que nos vemos abocado cuando estamos jugando con este tipo de gente, cuando estamos jugando con los separatistas, cuando estamos jugando con los terroristas y cuando estamos jugando con la izquierda. La izquierda, lo único que nos trae a España son precisamente golpes de Estado y la ruptura de la Unión Nacional y además la pérdida de los derechos de todos los ciudadanos. Y esta es la realidad, porque detrás de una cosa ha venido irreparablemente otra. Con lo cual, el mal menor nunca es exactamente igual que el mal mayor. Con lo cual, nuestro combate directo tiene que ser a favor de la unidad nacional, a favor de todos los españoles y en contra de todos aquellos que no quieren aplicar la ley. Porque evidentemente, si hay un artículo que se tendría que aplicar otra vez directamente, sin ambajes y además absolutamente en Cataluña y probablemente en las regiones del norte de España como son las regiones vascas, sería un artículo de 155 que conformaría directamente la rebelión. Pues yo lo único que puedo hacer en estos momentos es darles un buen consejo. Colacel antiox. Es, dadas las circunstancias que vivimos, lo que no podemos hacer es envejecer a pasos agigantados. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben ustedes, son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y también antioxidantes. Además de vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día, fíjense, de colacel antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colacel antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Ni se muevan a por un vaso de agua, si acaso, porque no saben la tela que todavía nos queda por cortar en este programa. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono, que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Y aunque no nos gustan las tutelas, pues la verdad es que tenemos puestos los ojos en Europa. Abríamos el programa haciéndonos eco de las noticias que estaban llegando a los diferentes medios de comunicación y que estaban siendo parte de su contenido en Europa. Televisiones, periódicos, manifestaciones, frente al Coliseo Romano. La próxima semana, Partido Popular y Vox van a sumar discursos en el Parlamento Europeo contra la ley de amnistía de Sánchez. Carlos Cuesta, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Fenomenal, encantados de escucharte. Amplíanos esta noticia y analízanos, por favor, cuál es tu opinión, qué importancia puede tener y si es de hondo calado. Pues mira, yo creo que sí. Te respondo casi por la última primero. Yo sí que considero que en estos momentos empieza a ser muy importante que se vea una acción unida de todo un bloque para, uno, que no se ha identificado en el Parlamento Europeo, en las instituciones europeas, como una cuestión de partido, que eso es importante. Dos, porque evidentemente sumas fuerzas y el peso son dos grupos europeos distintos, el grupo de los conservadores y el grupo del Partido Popular Europeo. De hecho, además, incluso se suma el grupo liberal en el cual están Ciudadanos, con lo cual serían tres grupos que tienen peso, obviamente, y que afectan o tienen respaldos en distintos países. Lo digo porque, al final, la presión que pueden ejercer los distintos estados en la Europa de los 27 también es importantísima. Y van a ir, efectivamente, este próximo miércoles con un discurso, de hecho, lo han conseguido, han apuntalado entre las tres formaciones o los tres grupos, pero que en el caso español, efectivamente, a Partido Popular, Vox y Ciudadanos, y el nombre o el título del apartado en el cual se va a debatir esta situación, yo creo que ya es bastante elocuente de la gravedad que se le ha dado y cómo se ha aceptado en el Parlamento Europeo. Y es que directamente utilizan la expresión, la amenaza al Estado de Derecho, de los pactos de Sánchez. Es decir, van a tratar directamente, como asunto principal, una voladura del Estado de Derecho. Lo digo porque la voladura del Estado de Derecho aparece recogida con una de las causas en el artículo 2, Tratado de la Unión, uno de los motivos para poder estar, si garantizas que no lo hay, en la Unión Europea. Dos, para empezar con un régimen de condicionalidad o incluso ser expulsado de la Unión Europea, si no garantizas que tienes un Estado de Derecho, porque si no hay Estado de Derecho hay dictadura. A mí sí que me parece importante, sobre todo, que vamos a ir viendo movilizaciones en las calles, conversaciones con Didier Reinders, conversaciones en la Comisión Europea, posicionamientos en el Parlamento Europeo y acciones de los jueces ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ese fuego cruzado sí puede terminar de convencer a la Unión Europea de que lo que está ocurriendo aquí es una barbaridad. Y además el Pleno del Parlamento Europeo va a debatir punto por punto el próximo miércoles este asunto. Sí, 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 no, no, por eso lo digo, pero además lo va a debatir con un determinado enfoque. No es vamos a analizar la vida de amnistía, a ver si es una cosa admisible o no es admisible y luego ya veremos qué posicionamiento. La línea de discusión ya es directamente la amenaza de Thrift of Rule of Law, es decir, la amenaza al imperio de la ley, porque es exigido, es uno de los puntos que te exige el artículo 2 del Tratado de la Unión. Es decir, no solamente es que lo vayan a debatir, sino que lo van a debatir ya desde la óptica, que desde mi punto de vista evidentemente es la óptica correcta, y es que si a ti se te pasa por la cabeza regular barbaridades como las que se están regulando aquí, o firmar acuerdos de gobernabilidad como el que ha firmado el Partido Socialista con Junts, donde se incluye el pasar a determinados jueces molestos por comisiones parlamentarias para una posible acción de derivación posterior de responsabilidad penal de los jueces, es decir, perseguir penalmente a los jueces por haber aplicado el código penal, que evidentemente no se ha observado como una amenaza al Estado de Derecho. Traducido, para que la gente lo entienda, una democracia sin Estado de Derecho se convierte evidentemente en una dictadura, porque eliminas los contrapoderes. Bueno, pues lo que van a debatir efectivamente es si esos pactos avanzan hacia una dictadura. Claro, y además hay que tener en cuenta que cuando veas el cabello de tu vecino pelar, no, de las barbas de tu vecino pelar, pon los tuyos a remojar, creo recordar. Sería el primer autogolpe de Estado en la Unión Europea y esto, claro, depende de lo que haga Europa, también podría tener un efecto dominó. Totalmente. Mira, hay una cosa que es muy llamativa, hay distintos países que obviamente tienen tensiones nacionalistas. En Europa lo nuestro puede ser llamativo, puede ser más grave, pero en Francia las hay, en Italia las hay, en Bélgica las hay, en Alemania las hay. Es decir, esto no es un problema que afecte exclusivamente a España y eso es una cuestión de la que hay que concienciar a la Unión Europea. Lo que se acepte para España van a tener que enfrentarse a ello en amenazas separatistas posteriores porque incentivarán las amenazas separatistas en el resto de países. Y fíjate, te cuento simplemente una cosa que está ocurriendo desde hace dos o tres meses, que es una hiperactividad de Arnaldo Tegui, de H. Bildu, por si la gente no lo sabe, tiene un EH, un Euskal Herria, esas dos siglas EH son de Euskal Herria, tiene Bildu, que es el español, y tiene Bay, que es el francés. Bueno, pues lleva dos o tres meses en el que las visitas, los actos, los mítines en EH Bay empiezan a ser absolutamente habituales. Es decir, Arnaldo Tegui, es decir, Bildu, es decir, el heredero de ETA, ya se está moviendo al otro lado de los Pirineos y ya está activando la otra parte del partido porque la Euskal Herria que ellos reclaman, que por cierto es una de las cosas que le ha dicho Pedro Sánchez, que va a escuchar y negociar. Euskal Herria, reconocimiento como nación. Euskal Herria, para la gente que no lo sepa, ni siquiera es ya o sería la barbaridad de romper la Constitución y la unidad de España para que el País Vasco fuera independiente. No, no. Euskal Herria es País Vasco más Navarra más la parte de lo que ellos denominan el País Vasco francés. Es decir, sería invadir, por decirlo de alguna manera, parte del territorio francés para darle una independencia desde España. O sea, la locura ya en términos de derecho internacional no puede ser mayor. Pues Arnaldo Tegui ya está activando su partido al otro lado, ya lo está activando en Francia. Entonces yo espero que sea consciente la Unión Europea de en qué follón, si deja que ocurra en España, se va a meter toda la Unión Europea. Eso es en lo que modestamente yo tengo alguna confianza. No tanto, desde luego, por que le echen lo que hay que echarle para intervenir en un país, sino porque naturalmente el fuego se les puede extender por todo el continente. Me llamó poderosamente la atención y aprovecho ya para despedir esta conexión. Carlos, es una curiosidad personal. Hace unos días Europa Press sacaba una noticia diciendo que la Unión Europea no había encontrado en modo alguno nada importante como para analizar la ley de la amnistía. Bueno, la cosa fue brutal porque en apenas dos horas, bueno, claro, por supuesto, todos los medios haciendo seco, pero es que en menos de dos horas, corríjame si me equivoco, la Unión Europea sacó un comunicado diciendo, oiga, que nadie ha dicho esto. ¿Cómo analizas esto? A mí me llamó poderosamente la atención y consideré que desde luego se están atando los machos. Pero ¿cómo lo analizas tú, Carlos? No, no, de forma muy parecida. Lo único, déjame que aclare que en mi medio de comunicación, Libertad Digital, no metimos la noticia porque nos sonaba extrañísima la inicial, la falsa, el bulo. Y empezamos a intentar confirmarlo y efectivamente desde instancias españolas nos dijeron, no tenemos ni la más mínima noción de que la Unión Europea esté trabajando en esto. La noticia había sido filtrada por el Gobierno de España, se le filtró a Europa Press. Europa Press lo divulgó, dando por hecho que lo que le estaba diciendo el Gobierno de España, eso es una mala costumbre, dar por hecho que el Gobierno de Pedro Sánchez te dice una verdad es una mala costumbre. Desde luego. Y efectivamente, fíjate, dices dos horas, yo diría que en una hora, en una hora había un comunicado oficial por parte de la Comisión Europea diciendo que es radicalmente falso que tengamos ningún informe preliminar asegurando que esa ley de amnistía es correcta. Es decir, filtró interesadamente, lo digo porque este es el Gobierno que dice que va a combatir los bulos, debe ser combatirlos por saturación, no sé, debe ser una nueva técnica. Entonces, este Gobierno que dice que va a perseguir a periodistas por contar bulos, ya es la segunda vez que se gana un desmentido oficial de Bruselas por mentir descaradamente. Y ha tenido que salir efectivamente en esta ocasión, en un tiempo récord, a decir, parad el carro de que estáis hablando. Para empezar, tampoco ha de falta ser Einstein. Es decir, si la ley acababa de salir, evidentemente el comisario de justicia tiene que reunir a su equipo, tiene que reunir asesores jurídicos, ¿cómo va a tener un informe justo antes de que inicie la sesión de investidura a Pedro Sánchez? A parar junto a Pedro Sánchez diciendo qué maravillosa es esa ley de amnistía, que por cierto, la gente está diciendo que la ley de amnistía no aparece en Lawfare. Sí aparece. Tercera página, y lo mido en páginas de cómo lo han publicado ellos, de la proposición de ley registrada en el Congreso. Tercera página, tercer párrafo. Que se lo lea a la gente. Evidentemente no han sido tan idiotas de poner la expresión Lawfare, pero lo que aparece es un párrafo entero donde describen que la actuación judicial fue a instancias de una tensión institucional y política. Y que se activó el mecanismo judicial por esa tensión institucional. Utiliza esa expresión. Bueno, esas instituciones en aquel momento, quitando la jefatura de Estado, obviamente, estaban en manos del Partido Popular. Es decir, literalmente lo que ha dicho es que instituciones del PP activaron a los jueces. Vamos, que los jueces actúan por mandato político. No se contenta con eso, y dice un poquito más abajo, que además fue eso, precisamente la actuación judicial, lo que generó, y utiliza la expresión, la desafección. Es decir, acaban de descubrir que el problema nacionalista en España comenzó con el PP. Por lo visto, desde Prat de la Riva debía estar mandando un señor llamado Mariano Rajoy. O sea, el número de barbaridades que aparecen ahí. Y en una tercera aportación dice que no solamente es que sean ellos los que han generado el problema por una actuación política de los jueces, sino que además dice, reinciden en ello. Y dice y utiliza la expresión lo reactivan. Lo reactivan para parar lo que ellos mismos han provocado con su actuación penal. Eso aparece todo junto en un párrafo. Eso es la descripción del lawfare. Es decir, la ley de amnistía sí lleva a lawfare. ¿Cómo va a decir en un informe preliminar y además sin haberse reunido con juristas y sin pensar en qué jardín se está metiendo y sin solicitar una aclaración al gobierno? ¿Cómo va a sacar un informe preliminar, Bruselas? Bueno, pues esa barbaridad, ese pedazo de bulo, esa noticia fake, venía firmada, lo digo metafóricamente, por un señor amado Pedro Sánchez. Sin ninguna duda. Antes de despedirnos, permíteme por favor que comente con nuestros telespectadores el título que deja entrever el sentido de la discusión con el que la Eurocámara va a debatir esta próxima semana, concretamente el miércoles 23 de noviembre, esa ley de amnistía. amenaza al Estado de Derecho como consecuencia del acuerdo gubernamental en España. Toma pan y moja. Carlos Cuesta, muchísimas gracias. Te deseo un gran fin de semana y que Dios nos coja confesados. Un abrazo grande. Muy buenas noches. Yo quería comentar, antes he hablado del artículo 2 y el artículo 19 de la Unión Europea, el tratado de la Unión Europea, evidentemente los valores que yo hablaba de justicia y de igualdad quedan rotos, pero el artículo 19 de la normativa jerárquica que existe dentro de la Unión Europea también queda rota y queda absolutamente obsoleta con esta ley de amnistía. Porque es que la amnistía no existe, pero no solamente no existe en España, sino que no existe en ninguno de los países. Porque la amnistía que quieren otorgar en este momento de régimen político no existe, nada más que existen los indultos particulares ya no solo en España, sino en países como Portugal, Italia o Francia, que están poniendo como ejemplo. Y el resto de los países no existe una amnistía política directamente para amnistiar desde la malversación, que no es el robo como tú muy bien dices, desde la autodeterminación y además no se pueden amnistiar estos delitos porque las mismas corpus iuris de estas naciones no lo admiten. Por eso viene ese titular tan importante, por eso es tan importante lo que va a hacer la Comisión Europea y la Unión Europea. El problema de todo esto está en que veremos si el gobierno español, y me quiero adelantar un poco a los hechos, va a acatar, repito, va a acatar la decisión de la Unión Europea. Porque si no acata la decisión de la Unión Europea, Europa nos echa precisamente en virtud a los artículos que pueden suscitar el hecho de no acatar la normativa europea. Y ese es el verdadero problema. Muy grave lo que estás diciendo. Es de una enorme gravedad y aquí me uno a las palabras que no deja de repetir como un mantra Juan de Dios en el día de hoy. Es hay que darnos cuenta de la situación, de la gravedad de la situación que estamos viviendo. Pero es que me parece brutal. O sea, ¿creéis que podría suceder y que España hiciera esa regresión en el tiempo? ¿Ese retroceso en la historia? Estamos dando ese retroceso. O sea, estamos viviendo un retroceso absoluto del Estado de Derecho. Pero absoluto. Pero es que lo ha indicado el Consejo General del Poder Judicial. Es que lo ha indicado fiscales, abogados del Estado. Lo ha certificado inspectores de Hacienda que han hecho los manifiestos. O sea, es que es un clamor del mundo libre que no es ni derechas ni izquierdas. Son profesionales, son españoles, porque votarán. A lo mejor han votado el PSOE, a lo mejor han votado el PP, a lo mejor no han votado. Pero son españoles que quieren vivir libre y lo están diciendo. Estamos haciendo una regresión. Pero es tan grave, que no lo hemos dicho antes, que fíjense que están acusando, cuando estamos viendo que son policías infiltrados, los que están generando altercados en las manifestaciones, que resulta que ha habido un atentado a uno de los fundadores de Vox, que le han querido pegar un tiro, bueno, le han pegado un tiro en la cabeza, lo querían asesinar, pero afortunadamente, milagrosamente a salir. Es decir, esto es como cuando Hitler toma el poder, lo toma por unas elecciones democráticas. Tiene que llegar al poder por una coalición porque no tiene mayoría absoluta, pero en la campaña quema el parlamento. Los nazis quemaron el parlamento y acusaron a los otros de que habían cometido ese acto de vandalismo y de terrorismo que fue incendiado el parlamento. Es que aquí están acusando a toda la oposición, a la disidencia ya, a esta tiranía, la están acusando de una violencia cuando resulta que estamos sufriendo nosotros la violencia, pero la violencia de hace una semana que le han querido volar la cabeza a uno de los fundadores de Vox y no sabemos nada. Sabemos más del piquito de Rubiales que del atentado a uno de los fundadores de Vox, que Madrid está plagado de cámaras. Me está diciendo que la policía no es capaz de seguir con las cámaras de televisión que hay por todo Madrid. ¿Quién ha sido? Y en una calle tan céntrica, que no era en un polígono industrial, que era una calle muy céntrica. Estamos en una situación gravísima, gravísima. Esto no va ni de izquierdas ni de derechas, va de una tiranía, de la libertad. Y la libertad no se pide, hay que tomarla. Porque si no el tirano, a través del miedo y a través de la violencia, y desde aquí un fuerte abrazo de Alejo Vidal Cuadras, nos quiere someter. Eso es lo que hemos vivido en las provincias vascongadas. Primero la mentira. Y si no asumías la mentira y eras disidente a la mentira, te mataban. ¿Qué ha pasado? 250.000 vascos que han tenido que emigrar. Le han dado el vuelco al censo electoral. Y la gente que se mantiene allí tiene más miedo que otra cosa porque sabe que está ETA, E.H. Bildu. Traición, traidor y trilero. Quiero volver a recuperar para Dalmau, que creo que además estaba en el programa con Jesús Ángel Rojo, titular director de este programa, esa noticia que le pasaba a Carlos Cuesta de cómo una agencia de noticias filtra una información absolutamente interesada para confundir a la opinión pública. Esto es un juego de trileros. Y le paso el testigo a Dalmau porque yo creo que estabas en el programa. Desde luego, al Mundo al Rojo no se la colaron. No, y además lo debatimos y lo especificamos. No se puede admitir que con el golpe de Estado que se está dando se nos esté intentando colar este tipo de noticias. Pero es que estas cosas se hacen así, repito, sean las noticias o sean los golpes de Estado, desde dentro. Desde dentro. No desde fuerzas extranjeras ni desde una toma. No, no. El mismo gobierno, las mismas fuerzas que actúan desde dentro son las que nos van a cortar a nosotros los derechos y libertades fundamentales. Y una de las formas que tienen de cortar nuestros derechos y libertades fundamentales, que lo recoge la Constitución, es directamente quitándonos el derecho a la información. El que podamos estar hablando de lo que está ocurriendo en la calle, de las cargas que están ocurriendo en la calle, de la violencia que se está ejecutando directamente sobre personas y sobre niños y sobre ancianos que se encuentran en este momento manifestándose y que se van a encontrar seguramente durante mucho más tiempo porque no vamos a dejar de ir a Ferraz o donde tengamos que ir mañana sábado o la próxima semana. Evidentemente esto no va a parar, pero evidentemente se está ejecutando, repito, ejecutando directamente desde dentro todo el mecanismo para coartarnos nuestros derechos, sobre todo las libertades y derechos fundamentales y nuestro derecho a la información veraz y real que tenemos derecho. Hablemos de dineros. La siguiente noticia la he comentado. Además, en la sala de maquillaje hace apenas una hora con Dalmau al calor de un café. Vayamos con los dineros porque el tribunal de cuentas frena el intento de Junqueras de suspender por la amnistía el juicio por el desvío de fondos del 1 de octubre. Porque una cosa es la amnistía jurídica por lo que sucedió, ¿verdad? Y otra cosa es la parte de los dineros. El tribunal de cuentas no se entiende, amigos, y juzga a Junqueras y a Puigdemont por desviar la nada despreciable cantidad de 5 millones de euros para el 1 de octubre. Es que lo que tenemos que retomar es el inicio de toda esta batalla que tenemos en Ciernes. Aquí la tenemos ya en este momento. ¿Por qué se les condena? Primero, por sedición. Segundo, por desórdenes públicos. Tercero, por malversación. Que son delitos concurrentes. Y la malversación, no hay sedición y no hay desórdenes públicos. Porque no tienen dinero, repito, no tienen dinero para hacerlo. Con lo cual, la reforma, primero, de los indultos individualizados, que no generalizados, individualizados. Y luego la reforma de la malversación, con la malversación apropiatoria, la de uso, dejándola, vaciándola de contenido, nos daba a entender que precisamente este era uno de los problemas. Pero no. Ah, el tribunal de cuentas ha intervenido. Como no puede ser de otra manera, porque si no entraríamos en el artículo 404, que sería el de la prevaricación administrativa. Es que tiene el deber de intervenir directamente sobre la malversación existente a través de la antigua reforma del Código Penal, que es la que se tenía que haber aplicado y no la malversación apropiatoria o de uso, que en este caso es la que se ha aplicado a través de esta reforma que ha hecho el Partido Socialista. Esa malversación directamente implica directamente los delitos de sedición, desórdenes públicos y evidentemente el principio que quiere el máximo, que es la autodeterminación. Vamos a ilustrarla y damos la palabra a Juan de Dios. Vamos a ilustrar esta noticia de manera audiovisual. Hoy, porque tenía agenda, estaba de viaje con el Parlamento Europeo, que suele ser por su trabajo. La verdad que no se lo he preguntado. Hablé con él ayer y no le he preguntado qué día va a venir. Y la única cuestión que ha podido llamar un poco la atención ha sido precisamente intentar suspender la vista por el motivo de que no estuviese Carles Prutemont presente hoy en España. Lo que queda claro es que el imperio de la ley, más que les pese a algunos, siga habiendo separación de poderes, la justicia sigue siendo independiente y precisamente por ello si el señor Carles Prutemont hubiese querido, como ha alegado su argumentación, hoy prestar declaración, lo pudiese haber hecho en territorio nacional atendiendo a las consecuencias, efectivamente porque hay una orden de detención. Creo que es una equivocación este vídeo, por algún motivo. De detención contra Carlos Prutemont, que tiene que cumplirse por el juez. Claro, claro. Pero por algún motivo no sabemos, no sé qué ha pasado con este vídeo. Si es que en cualquier caso, aunque el tribunal de cuentas continúe con el juicio o con la investigación o como se llame, va a dar igual. Porque es que lo van a amnistiar. Claro. Es decir, van a decir lo que ha hecho no es lo que ha hecho, cuando todos sabemos qué es lo que ha hecho. Es decir, cuando digan que este señor malversó fondos, y sabemos que han malversado fondos, dirán que no los malversó. Una mentira repetida mil veces para el comunismo se convierte en una verdad y habrá gente que lo creerá. Cuando digan que Otegi no es ningún asesino ni formó parte de ETA, la gente si lo oye millones de veces se lo creerá. Pero estarán mintiendo que es la herramienta básica, es la vida de Pedro Sánchez. O sea, este hombre vive en la mentira, vive de la mentira y vive para la mentira. Pero cuando digan que lo van a decir, que los ETA no fueron asesinos, sino que fueron perseguidos por sus ideas políticas, estarán negando la realidad. Y es que fueron asesinos. Y asesinaron efectivamente para imponernos una ideología política. Porque el asesino terrorista no asesina porque sí, asesina porque tiene un proyecto. ¿Cuál es el proyecto? El que ahora mismo Pedro Sánchez va a ejecutar. Ese es el proyecto. Esos son los socios que necesita para ese proyecto. Esta es la gravedad de la situación en la que estamos todos, independientemente de si uno ha votado al PSOE, al Partido Popular, a Vox o no ha votado. Estamos todos en riesgo de poder disfrutar de nuestros derechos y libertades. Y quien los va a conculcar es Pedro Sánchez, gracias a ETA, E.H. Bildu, a golpistas y a ladrones. A más de uno le podría parecer ciencia ficción, ¿verdad? Que alguien intente convencernos que los etarras, que los asesinos que se pasaron muchos años en la época del plomo que quizás los más jóvenes no recuerdan. Pero tiempos muy duros donde estos terroristas, estos asesinos, asesinaban por la espalda a miembros del PP, a miembros de cualquier partido político. Y lo iba a decir, y también del PSOE, que da mucho asco. Da mucho asco ver aplaudir a la bancada del PSOE, a los etarras, a los que representan a los asesinos que se han llevado por delante la vida de manera cobarde y por la espalda y con el tiro en la nuca a sus propios compañeros de partido. Parecería una ciencia ficción, pero no lo es, realmente no lo es. Imagínense y les pongo retomando la amnistía, porque es como algo tremendamente absurdo. La amnistía no va a beneficiar a la policía que está acusada de tortura. Es decir, tenemos a policías que enviaron en el Piolín, recuerdan que vergüenza, además en ese año del 1 de octubre, que fueron agredidos. Algunos están inhabilitados para sus funciones. Algunos ni siquiera han podido seguir levantando a sus hijos. Horrorizados. Estas personas, encima, encima, no van a ser amnistiados porque consideran que han sido torturadores cuando les envió el gobierno de España a hacer lo que tiene que hacer la policía, que es defender la nación. Pero yo quería recordar una cosa, que es la gran victoria de esta gente, que lo estás diciendo muy bien. ¿Cómo se han considerado todos estos presos políticos? Ellos mismos se han considerado presos políticos, los que han pertenecido a ETA, al Grapo, al FRAP y a Terra Llure. Los que han matado y asesinado. Y ahora es cuando encuentran el rédito de sus acciones. Cuando se van a encontrar con la posibilidad de encontrar la autodeterminación para las vascongadas y para Cataluña. Los que han matado, asesinado y que ellos mismos se han declarado presos políticos cuando no eran nada más que la peor escoria que teníamos en España. Pues vamos hacia un modelo económico que no existe en Occidente y que se sitúa entre Venezuela y Argentina. Los economistas analizan el panorama que se plantea en nuestro país tras la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Y bueno, ¿qué conclusiones se llega? Pues a que se generalice la paguita de la política a los jóvenes, que es básicamente dar dinero en lugar de ayudarles a ganarse su futuro con un sistema educativo adecuado. Que la quita de deuda a Cataluña es absolutamente impresentable, entre otros motivos, porque vamos a tener que pagarla los demás. Y que si todo ello lo unimos a la subida de impuestos que practica y practicará el gobierno actual la demolición definitiva de la reforma laboral al hacer prácticamente imposible el despido, transitamos hacia el modelo económico, insisto, que no existe en ninguna economía occidental. Es una estatitación que mezcla el modelo venezolano y el argentino. Vamos, un éxito glorioso para el futuro económico de este país. Es absolutamente brutal. Hemos sacado esta información del debate de la economía y es verdaderamente tremendo. Porque detrás de todo lo que está pasando, Serrat diría detrás está la gente, detrás está la economía. O sea, todo esto nos lleva a las ruinas, el pobre es como ratas. Es que al final la propiedad privada y el desarrollo económico y la igualdad de oportunidades y por tanto a una mejora económica de la población es condición sine qua non para que haya libertad. Si a ti resulta que para poder sobrevivir necesitas estar a bien con el Estado, que no te consideren enemigo público porque tienes unas diferentes al Estado, como pasa en China, como pasa en Rusia, como pasa en Venezuela, como pasa en Cuba, como pasa en Afganistán y como parece a través del discurso de investidura de Pedro Sánchez, que todo aquel que no piense en su misma línea es un enemigo de la democracia, cuando justamente él está cargándose el Estado de Derecho. Cuando a ti te quitan la propiedad privada, la igualdad de oportunidades, la capacidad de tener una renta suficiente para tener hijos, para poder darles una buena educación, para la sanidad, para todo eso, lo que te están quitando es la libertad, porque ya dependes de la dádiva de alguien. ¿Qué ha pasado en España? En España había una gran injusticia social, una gran injusticia social y a partir de los años 50 empieza a crearse la gran clase media. ¿En función de qué? De dar igualdad de oportunidades, fundamentalmente con la educación, fundamentalmente con la libertad de mercado. Eso ha generado una gran clase media en España, que le ha permitido que, oye, yo puedo pensar A, puedo pensar B políticamente, puedo pensar C, puedo pensar D y no pasa nada. Pero tengo la capacidad para poder decirlo, porque tengo también la capacidad económica para poder, bueno, pues sobrevivir y vivir con mi familia. Cuando el comunismo o el nazismo, todos los totalitarismos, lo que quieren es que tu renta, que tu propiedad privada dependa del Estado y crean una casta, porque normalmente es igual a toda la población hacia abajo. ¿Por qué se está deteriorando la educación pública? Cuando teníamos una educación pública ejemplar, ejemplar, pero ejemplar. ¿Por qué se ha deteriorado la educación pública? Porque no les interesa que realmente la gente tenga capacidad para pensar, para progresar, porque eso da libertad. Y el totalitarismo lo que no quiere es que haya gente libre. Es peligroso para un Estado como el que quiere, el que está ya con la violencia policial acallando a la disidencia política hoy en las calles, en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Zaragoza, en San Sebastián, donde está habiendo esas manifestaciones y la policía está cargando por orden política, ejerciendo la coerción para que no se pueda disentir políticamente. Esta es la situación en la que estamos. No quieren, para este tipo de Estados, pensar es peligroso. Yo lo que animo es a pensar, pero no solo a pensar, sino a que haya libertad de expresión para poder manifestar lo que uno piensa, para poder trabajar en función conforme a lo que uno piensa y poder manifestarlo. Y eso es lo que hoy Pedro Sánchez, Coneta, EH Bildu, golpistas y ladrones es lo que está en riesgo para todos los españoles. Que sepan que empresarios y fondos están alertando a la inversión, al riesgo de invertir en España tras la investidura de Sánchez. Creo que es absolutamente fundamental. Gestores de fondos de inversión, banca privada, creen que el dinero no fluye hacia España y los empresarios advierten del coste económico ante la escalada de clima político. La polarización y el empeoramiento del clima político desde los resultados electorales del pasado 23 de julio hasta las cotas alcanzadas en las dos últimas semanas con manifestaciones en las calles, con un congreso rodeado por un escudo de la policía. En fin, tremendo. Lo que vienen a decir y a explicar es que no venga el capital a invertir a España. Es decir, están disuadiendo a los inversores a que traigan dinero a que traigan prosperidad a España. Los empresarios en España se lo ponen cada vez peor y por tanto, como en la anterior noticia, la paguita y a estar todo el mundo callado. Claro, es que es lo que a ellos les interesa porque la economía subvencionada lo único que trae es el paro, el hambre y la destrucción económica. Y esa es la realidad en la que ellos se mueven, en el paro, en el hambre y en la destrucción económica. Eso es la economía subvencionada. Eso es la izquierda y eso es el modelo económico de la izquierda, que no es otro que el comunismo que hemos sufrido en el resto de Europa y que ha provocado más de 100 millones de muertos. Pero es que lo que tenemos detrás de todo esto es la falta de inversión extranjera y la falta de inversión propia, repito, propia. Porque yo mismo tengo intereses en Cataluña, me voy la próxima semana, ya os lo anuncio. Pero claro, el problema está en que cada vez estamos viendo como la España, ya no de una o de dos velocidades, sino de cinco velocidades, está existiendo porque Cataluña está cayendo a pasos agigantados. Ya no solamente la inversión extranjera, sino la inversión propia de los propios españoles porque nos estamos yendo de allí porque la revalorización de nuestras propiedades, de nuestras empresas y de lo que tenemos ahí está cayendo en picao referente a otras regiones como puede ser Madrid, al que luego le acusan de dumping fiscal. De dumping fiscal cuando es la que verdaderamente va a dar de comer a toda España. Pero dicho todo esto, es que paralelo a todo esto lo que tenemos es la realidad política que no es otra cosa que la que ellos quieren, que si ya lo que quieren es destruir la economía, crear paro y el hambre, lo que quieren es la checa política que es a la que nos quieren meter con decretos como el que intentan aprobar en este momento en contra de todos los españoles. ¿Algo que añadir Juan de Dios a este apartado económico? Yo creo que además con lo que decíais de la Unión Europea tendrá que tomar cartas en el asunto porque el euro, España, si España sale de la Unión Europea o tiene, el euro corre grave peligro y eso significa que desestabiliza la zona euro entera. Recordemos lo que sucedió en 2008, que creo que es un buen ejemplo, ¿no? ¿Qué sucedió en 2008? ¿Por qué no dejaron caer a España? No fue porque les resultáramos especialmente simpáticos, sino por lo que dice Juan de Dios porque naturalmente el mismo efecto dominó que hemos comentado anteriormente con los nacionalistas, los nacionalismos en Europa. Pasaría en lo económico, sin duda alguna. Claro, o sea que al final esa tutela que tiene narices, que al final hay que pedir una tutela. Sí, bueno, visteis las manifestaciones, ¿verdad? Frente al Parlamento Europeo. Pero aquí lo que se rompe es el principio desde que se firmó el Tratado de Roma. Cuestión importantísima que era la unión jurídica y la unión económica. Repito, jurídica y económica son las dos bases que nos estamos cargando desde la firma del Tratado de Roma hasta ahora mismo. Lo que estamos poniendo en cuestión aquí ya no solamente representa la unidad, sino la seguridad y la economía en Europa también. Por eso es muy importante el hecho europeo. Ya el Tratado de Roma lo decía. Dice, si nosotros no podemos, claro, basado en el antiguo Tratado del Comercio, etcétera, etcétera. Pero si nosotros no podemos implementar, uno, la seguridad jurídica, que ya la estamos rompiendo a través de la amnistía y a través del terrorismo. Y dos, a través de la ruptura con el tema económico, porque España va a caer directamente a unos límites insospechados, lo que nos estamos cargando es el principio de la Europa moderna y el principio de la Europa de las libertades frente a una guerra que tenemos en este momento en Ucrania y frente a otra guerra que tenemos en este momento en Israel. Bueno, y en estos momentos lo primero que hay que decir es que hay que beber con moderación. Eso sí. Ahora, también es verdad que, oiga, una copita, una copita de vino, una cervecita, una copita de licor. Bueno, a veces, ¿qué pasa? Pues que si usted ha tenido una noche larga de fiesta con familia, con amigos, con compañeros y ha terminado cansado y ahí está la madre del cordero, pues con una copita de más, porque estas cosas, estas cosas pasan. Bueno, pues ahora en exclusiva en Naturhaus llega la solución, llega Staff Detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Tenemos el último tramo todavía por recorrer y no saben el contenido. Ni se muevan, por favor, porque se arrepentirán, ya saben. Si no, lo que les contamos aquí no lo escucharán en otro lugar. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Pulseguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Pulseguridad con el mundo al rojo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. uuu Pues iniciamos la recta final del programa y lo hacemos con una noticia que a muchos nos ha sorprendido, que nos inquieta, que nos preocupa, que no nos gusta el clima que se está creando. Juan de Dios lo decía anteriormente, no tenemos que olvidar que hace escasamente poco más de una semana pegaban un tiro en el centro de Madrid a uno de los fundadores de Vox, a Alejo Vidal Cuadras, a quien fue diputado al Parlamento de Cataluña y esto ha sucedido y no se sabe quién es. Y efectivamente a más de uno le extraña, ¿verdad? Lo digo porque yo llevo un programa de sucesos, La Huella del Crimen Cada Tarde, y la policía lo pilla todo. Esto me sorprende. La noticia es que la Guardia Civil está buscando a un individuo en un peoyot negro que puede llevar explosivo con destino a Madrid. Esta es una noticia que recogíamos a final de la mañana, miren ya en qué hora estamos. La Guardia Civil busca a un individuo al borde de este tipo de coche con destino a Madrid. La alerta ha llegado a partir de la China que ha facilitado los datos al Instituto Armado. El vehículo está domiciliado en la localidad Vizcaína de Baracaldo. Para más información tenemos al subinspector de policía, Alfredo Perdiguero. Muy buenas noches. Hola, buenas noches María José. Muy buenas noches. ¿Qué más nos puedes contar de esta noticia? Que desde luego a mí me ha impactado y me ha preocupado hondamente a eso del inicio ya de la tarde, del mediodía. Bueno, pues tranquilizarte a ti y a todos los espectadores. El coche ha sido localizado en Baracaldo, donde residía. El señor Marroquí, del año 82, es un enfermo psiquiátrico, se escapó de un manicomio psiquiátrico y que por tanto se le sigue buscando, aunque sigo sin entender esta alerta, esta alarma o esta publicación de esta noticia, porque desde luego lo que ha pasado a ti, con lo que está pasando, con lo que ha pasado y conforme estamos de crispación social, a expensas de mañana una manifestación y pasa otra, evidentemente todo el mundo con esa instrucción circular que tú alegas y que han recogido varios medios de comunicación en el cual decía que se dirigía a Madrid con un explosivo dentro del vehículo, pues hombre, pues todo el mundo nos hemos alertado, hemos tocado todas las teclas y al final han confirmado fuertes antiterroristas de que se descartaba cualquier vínculo terrorista y jihadista, se descartaba cualquier intento de atentado, pero lo que ponía como bien dices la chanza que ha comunicado al coche de Guardia Civil y Guardia Civil ha comunicado a Policía Nacional y ha difundido por todas las comisarías de Madrid, es que este individuo se dirigía a Madrid con un explosivo. Por tanto, tranquilizarte a ti, tranquilizarte a todos los espectadores, porque a Dios gracias el coche se ha aparecido en Baracaldo, no estaba domiciliado y ahora se está buscando al individuo en cuestión, ya digo, pero aunque se ha descartado el intento de la vinculación con el terrorismo yihadista, con intento de atentado, esa introducción que decía la chanza de que ese coche iba por de facto explosivo ha creado una alarma social desde luego muy inusitada. Claro, una alarma social a lo largo de todo el día, porque esta era una noticia que si no recuerdo mal llegaba pues hacia el mediodía, sobre la una de la tarde creo recordar, y efectivamente estamos en una situación pues tremendamente complicada, un intento de asesinato a un político español, crispación en las calles, y bueno, y a lo mejor hay un cierto interés en que la gente se quede en casa, Alfredo Perdíguero. Bueno, ya digo que yo cuando me han preguntado esta mañana varios periodistas al respecto de ello, pues evidentemente yo lo primero que he dicho es que no entendía la redacción del correo, no entendía esa alarma o no entendía María José la filtración del documento para aclarar la alarma. Como tú has dicho la entradilla, al final se comunica internamente entre los cuerpos y evidentemente ponemos más ahínco si cabe en según qué cosas por lo delicadas que puedan ser. Y como así se ha demostrado, horas después del mandar el correo a la chanza ha localizado el coche en el propio Baracaldo donde estaba domiciliado este individuo. ¿Por qué no antes de mandar el correo ha comprobado que el coche estaba allí? ¿Por qué motivo ha mandado este correo a la Guardia Civil y Policía Nacional? Pues no lo entiendo María José, desde luego no entiendo este hecho y mucho menos la publicación en sí de la alarma o la ley. Pues a mí me están empezando a cuadrar, se está armando perfectamente el puzzle que he dicho Perdíguero porque anteriormente hablábamos con Carlos Cuesta de otra noticia que se había filtrado, no tiene nada que ver, pero a través de una agencia de noticias como la agencia Press diciendo que la Unión Europea había valorado el documento de la amnistía y que nada, que no iba a hacer nada porque no veía nada que le llamara la atención. Bueno, no tiene nada que ver, pero estamos hablando de cómo se están filtrando noticias absolutamente interesadas, cada uno por un motivo distinto. El motivo aquí, vuelvo a decir y vuelvo a insistir, por todo lo que nos estás explicando que a lo mejor es crear un clima de terror porque, claro, también en la noticia, permítanme que lea literal, hablan de la circunstancia en la que estamos sensible y además no recuerdan que estamos en estado de alerta. Nivel 4 en terrorismo. Nivel 4, efectivamente. Entonces, claro, es una forma de decir quédense en casa justamente en un momento en el que España necesita echarse a la calle. Bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones. En cualquier caso, Perdiguero, muchísimas gracias por ayudarnos a analizar esta noticia y sobre todo tranquilizarnos absolutamente a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches. En la segunda, en una semana. Bueno, yo creo que las cosas pueden estar mal, muy mal y como están ahora. Que cualquier cosa puede dinamitar absolutamente todo. Estábamos hablando de Alejo Vidal Cuadras, ahora estábamos hablando de esto. Estábamos también hace 10 minutos hablando sobre el tema de la Unión Europea y la falsa noticia. ¿Y mañana cuál va a ser? ¿Y mañana cuál va a ser? Porque, claro, como comenzaba yo esta aseveración que las cosas están mal, muy mal y como están ahora es que entiendo que las cosas no pueden estar peor. Bueno, noticia tapa noticia, ¿no? Y esta gente es la verdad especialista en desviar la atención de lo que de verdad importa. Yo creo que mañana la manifestación que se va a celebrar en Madrid va a ser absolutamente masiva, pero masiva. Mañana sábado. Mañana sábado a las 12 de la mañana en Cibeles. En Plaza de Cibeles. En Cibeles empieza. Todo el mundo está animando a salir a las calles. Todo aquel que esté a favor del Estado de Derecho, que esté a favor de la separación de poderes, que esté en contra de la institución de una tiranía, debe estar mañana en la calle. Porque eso es realmente ahora mismo lo que podemos ejercer, que es una protesta absolutamente pacífica, pero que tenemos derecho conforme al artículo 21 de la Constitución. Artículo que ahora mismo están conculcando el Estado, dando orden de disolver de forma violenta a padres, abuelos, a niños, en las calles de Madrid, de Bajos, de Zaragoza, de Valencia, allí donde se están celebrando las manifestaciones y donde están cargando de forma absolutamente desproporcionada. Que sea masiva, quizá nos pueda sorprender a todos después de estos días, de este día de investidura. Bueno, es que parece que hace años, no sé, o sea, lo de las dos velocidades del tiempo, no sé qué impresión tenéis vosotros, pero fue el primer día y el segundo día de investidura y yo tengo la sensación de que han pasado, no sé, meses por lo menos, ¿no? Pero lo importante es retomar esta lucha en la que estamos en este momento, porque mañana hay una gran manifestación, no cabe la menor duda, hay que ir todo el mundo, repito, hay que ir todo el mundo porque nos estamos jugando la piel en este momento, pero es que el domingo, el lunes, el martes y toda la semana que viene también tenemos que acudir a cualquier cita que haya, sea Ferraz o sea la que sea. Tenemos que apoyarnos todos, olvidarnos de las banderías, utilizar los instrumentos que tenemos que no son nada más que la solidaridad de todos los españoles para luchar contra la opresión. Y las personas que están en las instituciones y tienen la responsabilidad que sientan el respaldo y el cariño del pueblo español que ha dicho basta ya. Pues vamos a tomar contacto con nuestro colaborador, don Roberto Centeno, catedrático de Economía, para pedirles una opinión sobre esa noticia que yo más o menos les apuntaba, les presentaba al inicio del programa que tiene que ver con ese medio centenar de antiguos cargos militares que están pidiendo a los responsables de defensa del orden constitucional el cese de Pedro Sánchez y la convocatoria inmediata de elecciones. El texto acusa al presidente del Tribunal Constitucional de falta de neutralidad en procedimientos para la integración de una organización terrorista como partido político. Entre quienes suscriben el manifiesto fueron algunos de los que en 2020 participaron en el chat desvelado por este periódico que en estos momentos ahora mis compañeros me dirán cuáles que nos estamos haciendo eco y donde se afirmaba que no queda más remedio en este caso de salir hacia adelante, de salir a la calle. Es infolibre efectivamente que nos gusta siempre citar las fuentes. Don Roberto Centeno. Muy buenas noches. Por decir algo, ¿verdad? Porque vaya días que llevamos. Por decir algo, sí. Vamos a ver. A mí esto de los generales, esta nota de los generales, me parece bien, me parece muy blanda porque no tiene que, no puede acusar, no se pueden limitar, puestos a escribir, puestos a escribir, no se pueden limitar y estando donde estamos no se pueden limitar a decir, acusar al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo también, que no sé si lo han metido o no porque yo no he leído su escrito, acusar de falta de neutralidad. No, hombre, no. Queridos generales, queridos militares, tenéis que acusarles de alta traición a ellos y a los otros. Ya no estamos para bromas, ni para palabritas, ni para chorradas. Miren ustedes, aquí, de todas maneras, estos son generales o militares de alto mando jubilados, pero aquí los importantes son los generales en activo, con tropas bajo su mando. Y que la Constitución, se lo recuerdo, por si alguno de ellos me escucha, la Constitución les obliga a defender la unidad nacional. Y, además, de la obligación constitucional, todos ellos, como hice yo en el campamento de la granja, donde acabé saliendo de teniente, en la milicia universitaria, hemos jurado, y ellos lo han jurado mil veces, yo lo juré una vez, defender la unidad nacional hasta la última cuota de su sangre. Miren ustedes, señores generales en activo, los generales que se levantaron el 18 de julio eran generales en activo. Y se jugaron la vida para impedir que el criminal de Largo Caballero hiciera lo que había dicho, bueno, lo que estaba haciendo, que era lo que ha dicho exactamente el señor Sánchez, el día que expuso su programa, que va a construir un muro en España para separarnos, para separar a los españoles, básicamente lo mismo que quería Largo Caballero, porque, por otra parte, señores del PP, que dicen, tienen la teoría ahora en Génova, que hay que fastidiarse, hay que fastidiarse, que, bueno, que Sánchez, lo único que quiere Sánchez es un puesto bueno en la Unión Europea. Pero vamos a ver, pedazo de cretinos, ¿cómo que un puesto en la Unión Europea? Lo que quiere ya lo ha dicho, quiere una república socialista revolucionaria, igual que Largo Caballero, que es su héroe fundamental, y contra el cual se levantaron los compañeros vuestros en julio del 36 jugándose la vida para defender a la media España que iba a estar al otro lado de la muralla. Entonces, bueno, luego ya sí, en la guerra les llamaban fascistas, pero inicialmente, antes de julio del 36, Largo Caballero hablara de burguesía. Y nada más, si me permites una palabra respecto a la manifestación. Claro, don Roberto. Bien, vamos a ver. Querido Fernando, que me parece que estás ahí. Vamos a ver. Aquí está. La manifestación de mañana, ya sabes que tienes una deuda conmigo, no digo cuál, pero a ver si te acuerdas. Bien, esto, la manifestación de mañana es una tomadura de pelo. A no ser, querido Fernando, que el cartel que la presida, los que el cartel que la presida no sea la estupidez y la cobardía de la manifestación pasada, del no a la amnistía o España unida jamás será vencida. Dejémonos de gilipolleces. Mañana lo que tiene que salir es dónde está el rey, dónde está el rey, porque no ha salido para nada con España en llamas. Que la semana pasada salieron cientos de miles de españoles a la calle y aquello fue lo que decía el general Malstein en su obra maestra, la victoria o las victorias perdidas. victorias en 52 ciudades que el Pepe tiró por la fregadera con eslóganes de patio de colegio. Dejémonos de chorradas. ¿Dónde está el rey? Después de esa manifestación masiva, el rey, igual que el uno, tuvo que salir a explicarle a los españoles un montón de cosas. Entonces, querido Fernando y queridos amigos que vais a ir a la manifestación de mañana, yo no voy a ir. Porque para perder el tiempo tengo otras cosas. No, hombre, no, don Roberto, por favor, no quite usted las ganas a un país a salir a la calle porque tampoco tenemos muchas más herramientas. Lo que no se puede, María José, lo que no se puede, Fernando, es engañar, engañar a la gente. Y ir mañana a salir a la calle con amnistía no y España unida jamás será vencida es una tomadura de pelo a los españoles. Así que sí, María José, salir para eso es tomar el pelo a las buenas gentes de este país y a los patriotas de este país. Mañana solamente tendría que haber un cartel. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? Don Roberto Centeno, muchísimas gracias. Nos quedamos con esa reflexión, con enjundia. Un saludo, muy buenas noches, feliz fin de semana y como le decía Carlos Cuesta, que Dios nos pille confesados. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo os digo que no estoy para nada de acuerdo con el análisis que ha hecho don Roberto Centeno. Creo que el manifiesto, no sé quién lo ha firmado, el manifiesto este de los militares, pero creo que lo que hace de una forma absolutamente innecesaria ahora mismo es, parece que la disidencia que estamos trabajando y luchando, evidentemente, para que no nos quiten las libertades fundamentales, parece que esta en cierne es un golpe de Estado. Esto es mentira. El golpe de Estado lo está dando el PSOE. Golpe de Estado nos lo están dando 50 militares que no sé quiénes son y no sé ni siquiera si en activo hablaron en su día o no. Sí, fue yo. Están retirados, eh. Ya, ya, ya. Volvemos a recordarlo. Pero parece que el golpe de Estado entonces está en cierne así que lo van a dar. Es mentira. El golpe de Estado ahora mismo quien lo está haciendo es ETA con la connivencia del Partido Socialista Obrero Español con Pedro Sánchez que ha sido denunciado por el Consejo General del Poder Judicial diciendo que si la amnistía realmente la prueba del Congreso es gravísimo porque se habrá roto la separación de poderes y está absolutamente en peligro y ya he dicho ya el Estado de Derecho. Quien está dando el golpe de Estado no es este manifiesto sinceramente me parece vamos me parece desviar la atención y parecer que el problema está puesto en otro sitio. Estoy para nada de acuerdo en el análisis que ha hecho don Roberto Centeno y yo sí voy a estar en la manifestación porque creo que absolutamente todo lo que sea legal pacífico con sentido común hay que hacerlo. Yo lo que puedo dar lo doy. ¿Qué es lo que puedo dar? Mi tiempo para estar diciendo basta ya a un golpe de Estado que lo está dando el Partido Socialista con ETA. No lo están dando 50 militares retirados no sé ni cómo andarán de gota de artrosis. Lo que pasa yo el tema del manifiesto animamos desde El Mundo al Rojo desde Distrito desde este grupo de comunicación animamos a salir a la calle mañana pasado al otro vamos una manifestación sin edíe. Yo quería decir dos cosas fundamentales uno referente al tema del manifiesto porque además lo desvelamos aquí en El Mundo al Rojo con Jesús Ángel me hizo a mí en concreto la pregunta y ya hubo medios yo dije que lo que había era un borrador y que había un proyecto y que se iba a firmar por militares retirados de alta graduación etcétera etcétera como bien ha sido pero ya hubo medios que ya de izquierda ya lo utilizaron como golpe de estado cuestión que evidentemente como tú muy bien dices no tiene nada que ver porque es a favor de la unidad nacional a favor del rey y a favor de nuestras instituciones son ellos los que están dando el golpe de estado ese manifiesto que además ellos sí tienen por su condición de retirado sí tienen la posibilidad de visibilizar su opinión cuestión que no lo tienen los generales que están en activo y si pueden hacerlo y están siendo altavoz repito están siendo altavoz de muchos militares que se encuentran en este momento en activo de visibilizar su opinión referente a lo que está pasando porque son ciudadanos españoles y tienen perfecto derecho bueno pero para eso está el jefe del estado el jefe del jefe sí pero no puede no puede no sí 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 porque tiene sí 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 puede porque tiene en sus atribuciones y en su obligación y en su responsabilidad informar al gobierno del estado de opinión de las fuerzas sí pero no puede emitir opinión particular referente al tema este pero tiene lo que pasa es que lo tiene que hacer por el cauce reglamentario el cauce que tiene que ser porque esta noticia lo que está desviando lo que está desviando es como oye sale un policía secreta que empieza a insultar al policía para que cargue y cuando el policía antidisturbio carga ese que le ha insultado al policía antidisturbios para que cargue resulta que es el policía secreta el que le ayuda a antidisturbio a detener pues esto es lo mismo el que está dando el golpe de estado es el partido socialista con ETA y con esta noticia lo que parece es que está en ciernes un golpe de estado pero vamos a ver el que tiene que dar y tiene su obligación su responsabilidad y está dentro de sus atribuciones ¿cuál es el estado de opinión? de las fuerzas armadas es el jefe de estado mayor de la defensa ese es el que tiene no lo hará porque depende directamente del nombramiento del consejo de ministros lo tiene que hacer en el cauce y lo tiene que hacer con orden lo que no puede ser lo que no puede ser es que de repente parezca que la violencia la está ejerciendo la oposición la disidencia a este estado totalitario que se está instituyendo espera, espera que ejercen un atentado terrorista hacen un atentado terrorista con uno de los fundadores de Vox le pegan un tiro en la cabeza y encima parece que la violencia la está generando el que le ha surgido el que está dando el que está dando el golpe de estado es el PSOE que me van a decir que va a parecer que somos nosotros los que tenemos el golpe de estado pues si son ellos son ellos tienen derecho a la libertad de expresión como antes estábamos hablando pero es que son los medios de izquierda que además cargan también contra este programa y en concreto con personas de este programa los medios de izquierda que se inventan que va a haber ese golpe de estado porque en ningún caso se nombra en ningún caso se habla y lo que están haciendo es uso de sus libertades y sus derechos y libertades fundamentales y por retomar lo segundo lo que dice don Roberto Centeno en parte yo también estoy de acuerdo referente al tema de su majestad el rey yo también lo he hecho de menos porque si en octubre de 2017 todos alabamos sus manifestaciones públicas en este momento estamos echando de menos repito estamos echando de menos como cabeza visible de nuestra nación y como cabeza visible absolutamente de todos nosotros yo siento discrepar y voy a explicar por qué siento discrepar porque ETA e H. Bildu desgraciadamente es un partido desgraciadamente que es legal porque Esquerra Republicana que es un partido golpista y que ha malversado fondos es legal porque Junts per Cataluña es un partido golpista y que ha malversado que para mí es robar es legal ha habido en las elecciones ya han sacado los votos el proyecto que tienen es la destrucción de España el proyecto que tienen es un golpe de estado para destruir el estado de derecho y para eso las instituciones previas al rey como es el poder judicial como son el tribunal de cuentas como es la fiscalía general del estado como es el propio parlamento como todo eso tiene que funcionar oiga usted lo que no puede apretar es oye botón nuclear pum aprieto no botón nuclear vamos a ver las cosas tienen las cosas tienen las cosas insisto tienen un orden y tienen que hacerse por orden pero como poco oponerse directamente a algo que destruye directamente lo que significa la normativa jerárquica pero Fernando porque está destruyendo su misma pero Fernando tú has oído el discurso que dio en la jura de bandera de 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 su hija de la princesa pero el problema claramente no no eso es una declaración clarísima de unidad de España lo que pasa es que claro si resulta si resulta que quienes tenemos que hacer el trabajo de ilegalizar un partido como es ETA EH Bildu y no lo hacemos y derogamos la doctrina Parot y no lo hacemos no podemos coger y decir no no ahora que haga el trabajo no no yo primero hago mi trabajo y si yo haciendo mi trabajo y estando en la calle haciéndolo las responsabilidades que yo tengo el tema es mucho más grave en este punto no solamente es el rey es la unidad jurídica que defiende al rey hasta la misma monarquía es lo que es el momento lo dejamos que no hablaron cuando estaban activos y ahora se dedican a hablar por favor disculpadme estamos ya fuera de tiempo me encantaría poder continuar pero insisto estamos fuera de tiempo lo dejamos en este en este punto álgido de enorme de enorme interés seguro que vais a recuperarlo durante la semana con Jesús Ángel Rojo nos despedimos le recordamos que mañana se espera una manifestación absolutamente histórica a las 12 en la plaza de las Cibeles es a las 12 pero los convocantes están diciendo que se aconseja que se vaya antes para poder porque bueno creo que esto masiva totalmente masiva ante el desmoronamiento de nuestra democracia mañana a las 12 y las veces que sean necesarias nos vamos pero es fin de semana y yo les tengo que dar pues les tengo que dar una buena idea para el mejor plan les voy a llevar al corazón de la costa del sol porque allí está el hotel Las Dunas en un lugar mágico en primera línea de mar situada en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y en el bienestar de los huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud de rejuvenecimiento y también de control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable descubre Hotel Las Dunas Health & Spa el más exclusivo de la costa del sol Muchísimas gracias por haber estado una noche más ahí concluimos una semana tremendamente dura y lo que nos rondarán morenos ¿verdad? Nos lo vamos a ver Fernando Martínez Dalmau Muchísimas gracias A vosotros como siempre y Juan de Dios de Avila Muchas gracias Como siempre compartir con vosotros el programa Nos vamos el lunes aquí como un clavo el titular de este programa a su director Jesús Ángel Rojo ¡Gracias!